Y seguimos en la región de Oriente Medio. La coalición liderada por Estados Unidos que combate al Estado Islámico ha felicitado a las tropas iraquíes por la reconquista de Mosul y he dicho que es un golpe decisivo. El Estado Islámico ha perdido su capital en Irak y su mayor centro de población en todo el mundo. Las fuerzas militares iraquíes, los soldados kurdos Pesmerga y la coalición global merecen también una parte del crédito por sus sacrificios para conseguir esta trabajada victoria. Pero no nos equivoquemos, esta victoria por sí sola no elimina al Estado Islámico y todavía queda una dura batalla por delante, pero la pérdida de una de sus capitales y la joya del así llamado califato es un golpe decisivo para el Estado Islámico. La coalición continuará apoyando a sus socios iraquíes hasta que el Estado Islámico sea derrotado en Irak.